En 1939 se fundó la primera escuela de nutrición en nuestro territorio nacional. Han pasado 75 años. ¿Cuál es el impacto medido en materia de su desarrollo y que ha beneficiado también la educación alimenticia de la población en general? Son algunas de las materias que conoceremos de inmediato con nuestra invitada, Mónica Jiménez, directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Agenda Región Bien, muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Siempre es un gusto poder venir a portar con algo de lo que sabemos en temas de alimentación y nutrición. Sin duda alguna y a propósito de lo mismo, por estos días la carrera de nutrición en nuestro país ha conmemorado 75 años de existencia. Cuéntanos un poquito más respecto del origen que tiene la nutrición en nuestro territorio nacional y que ha permitido también la formación de cientos de profesionales para nuestro entorno. Así es, el año 1939 se abrió la primera escuela que en ese entonces se llamó de dietistas en Chile. Gracias a la visión de médicos chilenos, pediatras especialmente, que veían que los niños pasaban largas temporadas en los hospitales porque en ese tiempo abundaban las enfermedades infecciosas y además se desnutrían. Entonces se vio la necesidad de la existencia de un profesional que se preocupara de alimentar a los enfermos en los hospitales. Algunos morían incluso. Así es que importaron a un médico húngaro, don Esteban Kemeny, y él vino y abrió la primera escuela de dietistas en Chile, que funcionó en el hospital más importante que había en ese momento pediátrico, al igual que la escuela de enfermería había iniciado ahí sus funciones, que es el hospital Arriaran. Posteriormente se trasladó a las dependencias del hospital El Salvador, entonces se transformó en una disciplina que se desarrolló en sus primeros años en la dietética hospitalaria. Resolver los problemas de alimentación de las personas enfermas. Pero la evolución en el tiempo hizo que a finales de los años 60 todavía teníamos grandes tasas de mortalidad infantil, todavía estábamos iniciando la escalada de la desnutrición infantil, que dejó a generaciones de niños con problemas de déficit nutricional, talla baja, por ejemplo, déficit de coeficiente intelectual, porque después el doctor Monkeberg, que inició sus primeros estudios, con gente de aquí de la región, con niños campesinos de la región del Maule, inició sus primeros estudios, y en el núcleo de su investigación acerca de la desnutrición, descubrió que la desnutrición afectaba el cerebro, y sacó las primeras radiografías de cráneo donde se ve que el cerebro le sobra espacio, digamos, en la parte ósea de la cabeza, y ahí se empezó a pensar en que había que formar más nutricionistas en Chile, y que ahora tenían que empezar a trabajar no solo dentro de los hospitales, sino que salir hacia la comunidad, y empezar a hacer promoción y prevención de salud. Un problema que arrastró históricamente nuestro país, debido a las altas tasas de ruralidad, y también en los graves problemas de materia alimentaria, ya que se comía lo que se podía. ¿La pobreza también atentada contra eso? La pobreza, la falta de higiene, no todos tenían acceso a agua potable, a vivienda con pisos que no fuera de tierra, había todavía bastante población rural, y la pobreza urbana también era muy importante. Pero bueno, se superó ese problema, Chile siendo un país pobre, en vías de desarrollo, con el concurso de las políticas que existían antes, de protección de salud, de la leche, que existe el programa de dación de leche a la población en Chile, a la población infantil, y a la embarazada existe de por ahí del año 20, partieron con las gotas de leche, y ahora es un programa que beneficia a todos los niños que nacen en este país, hasta los 6 años, y a las embarazadas. Y después se ha expandido también, el programa alimentario que tiene Chile, se ha expandido a los niños con enfermedades especiales, como la fenilquetunuria, la enfermedad de orina de olor a jarabe de arce, que en alguna otra oportunidad vendremos a hablar de ello también. Sin duda. Y bueno, eso es lo que estábamos celebrando ahora, y ahora aspiramos los nutricionistas a que no exista ningún lugar en este país donde esté la presencia de los alimentos, y que esté también la presencia de los nutricionistas, como ocurre en Brasil, por ejemplo. Si hubiese que hacer algún balance, ¿cuál podría ser este? Desde el nacimiento de la primera escuela de dietistas hasta ahora, que se han forjado nuevas instituciones y nuevas alternativas para poder entregar esta rama de la salud, que ha permitido también resolver muchas problemáticas que fueron históricas para nuestro país. Bueno, las escuelas antes nacían al alero de lo que en ese entonces se llamaba una instancia que tenía que ver con la beneficencia y la protección de salud de la gente que después pasó a ser el Servicio Nacional de Salud. Y bajo el alero del Servicio Nacional de Salud se constituyeron las primeras escuelas de enfermería, de nutrición y algunas otras. Pero a finales de los 60 ya las universidades empezaron a sentir, y sobre todo con esto que te digo que había que especializar a los nutricionistas en salud pública, empezaron a sentir la necesidad de darles una base más científica, que aprendieran de fisiología, que aprendieran de fisiopatología, que aprendieran de química, de bioquímica, de química de alimentos. O sea, no era ya preocuparse solo de cómo preparar los alimentos y que estuvieran aptos y con la cantidad de proteínas y calorías necesarias y que estuvieran limpios. En estos momentos ya estamos hablando de inocuidad alimentaria, porque es importante, porque todavía las enfermedades transmitidas a través de alimentos matan a mucha gente en el mundo. Bueno, claro, y después con una ley que me atrevo a calificar de siniestra para nosotros, los profesionales que se han llamado de colaboración médica, que son la enfermería, la obstetricia, la tecnología médica, fonoaudiología, terapia ocupacional, espero que no se me quede ninguna fuera, trabajo social, las pedagogías, con una ley que se oficializó el último día del gobierno militar, dejó a todas estas carreras sin la condición de dictarse en universidades. Se fue ganando de a poco, recobrando, los primeros que recobraron la formación universitaria fueron las pedagogías, después en el gobierno del presidente Lago, gracias a que su señora era trabajadora social, el colegio de trabajadores sociales y el gremio, acudió a la señora Luisa Durán para que ella motivara a su esposo a dictar la ley de que volviera a ser. Y nos quedamos afuera, enfermería, obstetricia y otras cuatro disciplinas que en estos días estamos tratando de revertir en el Parlamento una primera votación que se hizo en el Senado que le negó esta característica de dictarse en universidades a nutrición, a tecnología médica, a quinesiología, a fonoaudiología y a terapia ocupacional. Así que en eso estamos en estos días del gremio, creo que el martes, si no me equivoco, se vuelve a votar por la creación de una comisión mixta donde ver si resolvemos este problema. Hay algunas de estas profesiones que se están dictando en centros de formación técnica y en institutos profesionales, pero ello atenta contra la calidad de la formación porque no alcanzan a adquirir las competencias necesarias para poder hacer dietoterapia, hacer valoración del estado nutricional, estar en los puntos críticos de control que se refieren a la calidad de las preparaciones y de los alimentos. ¿Cree que es necesario que este tipo de especialidades médicas sean impartidas únicas y exclusivamente por universidades? No lo creo yo, tengo la certeza y muchos de los profesionales que nos formamos en las universidades y que sabemos y que conocemos estos programas que se ofrecen en los centros de formación técnica sin desmerecer y en los institutos profesionales la labor que ellos tienen porque es importante, pero no pueden otorgar el mismo título. Tendrían que otorgar el título de técnico en alimentación o técnico en nutrición que también existe. Correcto. Pero no es el mismo profesional, no tiene la misma formación, no adquiere las mismas competencias. Regresando un poco al tema de la nutrición y dietética y su fundación en nuestro país como una escuela inicialmente universitaria y que ha continuado a través de los años, ¿cuántas escuelas de más o menos nutrición y dietética existen en nuestro territorio nacional en los últimos años y que han permitido, han contribuido también a poder mejorar este ámbito dentro de la población en su conjunto? Bueno, la escuela nació como escuela universitaria y ya de nutricionista, se cambió el nombre de dietista y se transformó en nutricionista. En Europa el título es doble, en Europa el título es nutricionista-dietista, en la Universidad de Talca otorga el título de nutricionista-dietista y hay otras universidades en Chile que también otorgan el título doble. O sea, es un especialista que es capaz de preocuparse en los temas tanto de alimento, a través de su función como dietista y de nutricionista a través de los subconocimientos en nutrición. En este momento, o sea, hace un par de años yo hice un estado del arte y había 32, el año pasado lo hice, 32 universidades entre todas las que existen en el país que daban programas de formación de nutricionistas a lo largo de Chile, como son 32 universidades y hay muchas que tienen sedes, son 78 programas los que estaban en ese momento funcionando. Y el año pasado había 13.000 personas estudiando nutricionista-dietista, entran por miles todos los años, hay universidades que ingresan 200 estudiantes, las universidades públicas y las tradicionales y las que pertenecen al CRUCH, tenemos acotada la matrícula a no más allá de 60, 65 estudiantes, que es donde tú puedes ofrecer garantías de calidad. O sea, en cursos tan masivos no es posible garantizar la calidad de la formación. Estamos conversando con la profesora Mónica Jiménez, quien es la directora de la Escuela de Nutrición y Detética de la Universidad de Talca. Para conocer la evolución que ha tenido esta rama de la salud en nuestro país y que fue fundada como escuela universitaria hace ya 75 años. Tras la pausa seguimos conversando sobre esto y muchos otros temas vinculados a la nutrición y la alimentación para que ustedes sigan en Sintonía de Campus TV, el primer canal de televisión digital de la región del Maule. Enseguida volvemos.